Retornamos Ruta Electoral por Luna TV, canal 53, 10 y 26 de la noche, Marcos Martín. Vámonos con lo que sigue. Vámonos con eso. Los que se oponen desde Fuerza del Pueblo y el PLD a las actividades conjuntas. Y ahí están, del lado del PLD, Francis Hernández y Luis José Esteve. Y del lado de la Fuerza del Pueblo, Hanlio Táñez y Altagracia González. Por eso son los dos jefes de la circuncrición 2 y de la 3. Sí, porque Francis Hernández es el presidente de la circuncrición 2 del PLD. Y Luis José Esteve, presidente de la circuncrición número 3 en el PLD. Hanlio es el presidente provincial, municipal de la Fuerza del Pueblo. El provincial es el profesor izquierdo. El profesor izquierdo. Y Altagracia, la secretaria general del provincial, porque el del municipal es Jarisky. Bueno. Esos son los jefes. Ahora, ¿qué fue lo que...? Yo no entiendo, no entiendo. Pero, ¿qué fue lo que pasó ahí? Emanuel, político mío. Los jefes de los partidos oponiéndose. No, yo no sé. Pero, ¿para qué rubricaron una alianza? ¿Cuál es el problema? Van a perder los dos. Los dos. Porque no crean que si en febrero pierde Víctor Fadol, perdió el PLD. Perdió el PLD y perdió la Fuerza del Pueblo. Y están batallando contra un candidato que hasta el día de hoy, hoy, once, día y media de la noche, está puntero que Ulises Rodríguez. ¿Que le puedan ganar? Sí, le pueden ganar. ¿Que en un mes más lo pueden tener abajo numéricamente hablando? Sí, pero hoy, 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 el que está puntero Ulises Rodríguez. Entonces, ya están con esa discusión, con esas mismiedades, con esa situación de que actividades conjuntas. Porque son unos loquitos viejos, los que están planteando eso, de que Fuerza del Pueblo haga sus actividades con Fadol y solo. El PLD que la haga solo con Víctor. Y el PRD solo. Pero, muchachos del PLD, ¿ustedes se creen que están en el gobierno? ¿Ustedes se creen que el partido de ustedes es imbatible? Y que es el partido más grande y que más moviliza, los recursos del Estado no están. Los empleados públicos del PLD no se atreven a ir a actividades del PLD. Porque si lo agarran yendo a una actividad del PLD, el PRD me lo cancela. Podrá buscar unos voticos y ir a votar, pero no va a ir a engrosar. ¿Ustedes creen que ustedes solo ahora montan una caravana? De bordante como era antes, 20 combos, 70 patanas, con mujeres enseñando todo. No. Ustedes pueden hacer actividades exitosas, unidos. ¿Porque hay PRD? El chin de hay PRD. Lo de la Fuerza del Pueblo y lo de ustedes. Pero con esa actitud y que no conjuntan y no van conspirando contra ustedes. Si gana a Vitico, con ustedes boicoteando de que individuales se la va a cobrar. Y si pierden, ustedes van a ser de los responsables. Porque yo tengo entendido que en el caso de Luis José Esteve, que no me extraña sus actitudes. Y del otro, Francia Hernández. Francia Hernández. Mandancá está argumentando que no junto, que no junto. Ahí no veo porque me dicen también que mi amigo de Mótenez está en eso también. Oye, en política cuando se da un palo, el palo está bajo. El candidato es Víctor Fadur. Y la suplente es Jacqueline Fernández. Fernández. Esos son los candidatos. Pero además hay otra cosa, hay otra cosa. Hay otra cosa. En el caso de la Fuerza del Pueblo. ¿Y cómo con esa nómina de regidor ustedes van a buscar votos? ¿Cómo buscan votos? Si no se unen a las actividades de candidatos a la alcaldía. ¿Cómo buscan votos? ¿Solo? Oye, pero muy difícil, solo. Esos muchachos y muchachas, esos hombres y mujeres de la Fuerza del Pueblo que van a esa boleta. Necesitan integrarse a esa actividad. Y cuando el candidato esté en la circunscripción uno, estar ellos ahí con él, buscando los votos, enamorando al peledeíta, al amigo ahí proyectándose. Cuando tenga el tres, igualito, pero y si es solo. ¿Cómo entonces? Dime. Explícame, explícame. ¿Cómo se da esto, Marco? Cuando se hace la primera asamblea, la primera reunión de la Alianza Recate Reden Santiago, hace Francia Hernández y Luis José Esteban hacerle el planteamiento. Aquí yo vengo ese mismo día en ruta electoral. Inmediatamente yo acusé a Francia Hernández, a Luis José y a Abel Martínez de tener esa propuesta de ir a las actividades por separado, de no hacer actividades en conjunto. La respuesta fue el anuncio de una caravana en conjunto. Inmediatamente me llamaron, se me cayó el argumento. Una caravana en conjunto. Se programó para el pasado sábado. Que por cierto, fue exitosa la caravana. Claro, claro, claro. Fue exitosa. Ahora bien, ¿cuál fue la excusa de Luis José Esteban? No, que él estaba en Estados Unidos. Se fue para mí. Pero ya sabíamos cuál era su posición. Claro. ¿Cuál fue la excusa de Altagracia González? No, que Leonel viene el domingo para Santiago Oeste. Si un fuego yo debo estar ahí. Pero Altagracia, tú políticamente marcaste tu territorio que es el municipio de Santiago. No Santiago Oeste, porque tú aspiraste a alcaldesa o fuiste precandidata por el municipio de Santiago. Tú marcaste el territorio. Hanley Otañez, que a mí en lo personal me dio una excusa válida. Hanley Otañez me dijo que estaba en el velatorio de su tío y estaba acompañando a su madre. El sábado entero estaba en ese velatorio. En el velatorio. Es una excusa válida. Yo no voy a cuestionar la excusa de Hanley, pero sabemos que él también se oponía. Entonces, los conspiradores buscaron una excusa, pero la excusa como que no es válida. Porque esa excusa está rara. Ahora bien, conspiradores, busquen las fotografías, busquen los videos donde se ve al profesor José Izquierdo, a Raúl Martínez, a Monchi Fadul, a Aura Toribio y a Antonio Peña Mirabal. Juntos. Cuando los peleleístas vieron a esos dirigentes juntos, cuando los de la fuerza del pueblo lo vieron juntos, vieron esperanza. Claro. Porque ahí están los rostros de sus amigos, sus compadres, sus compañeros de toda una vida. No, no. Ahí está el equipo. Ahí está el equipo que tuvo jornada de triunfo. Claro. Izquierdo. Ahí está el equipo. Monchi Fadul. Que pueda en la batalla. Claro. Entonces. Porque saben que están, pero ven acá, pero ustedes no saben que el PLD está bajeado. Pero ustedes no lo entienden que el PLD está bajeado, perseguido. Y que cuando se juntan todos, eso da ánimo. Presentan un equipo. Y dicen, ahora sí podemos enfrentar a Ulises. Porque a Ulises Rodríguez que hay que derrotar. Que está adelante, muy adelante. Ahora que lo pueden alcanzar. ¿Cómo? Juntos. Trabajando. Trabajando juntos, presentando. Ah, que es. Oiga. Oiga. Yo sé. Lo dije a un amigo esta mañana. El golpe está dado ya. Ya. Quizá en el 19 ven otra vez y hablan. Y hasta qué sé yo. Porque para eso, David, sí hay posibilidad todavía de hacer alianzas. Para las congresionales y las presidenciales. Hay tiempo. Pero ya los municipales cerró. Exacto. Ya eso cerró. Eso es un hecho. Tú lo que tienes. Si no hubo las condiciones para tú apoyar a los municipales, para que te apoyaran a ti. Tú tienes que reformular tu accionar y aprovecharla. Esta mañana yo estaba con dos amigos y le hice una anécdota. Le hice una anécdota. Cuando en la Segunda Guerra Mundial los aliados decidieron hacer el desembarco de Normandía. El día D. El día D, como dijo Meyo. Que fue lo que determinó la derrota de los nazis. Los ingleses y los norteamericanos sacaron a Charles de Gaulle de esa participación. Y se lo informaron a última hora. ¿Por qué? Porque ellos no querían que participaran. Porque ellos dos, los ingleses y los norteamericanos, tenían un candidato biságara de ellos para ponerle un poder en Francia. Y Charles de Gaulle aportaba bien en esa can. Cuando iba por mitad el desembarco se montó en un avioncito de hélice. Y al otro día cuando desembarcaron los aliados que cogieron Francia adentro, se tiró. Que los paracaidistas franceses le abrieron una trocha que se quedaban atrás para que ahí se tiraran. Y él comenzó en la primera alcaldía, subió a la segunda planta. Cuando fue al balcón, el pueblo estaba ahí. Se montó en un trapo allí y arrancó atrás de la tropa. Y cuando llegó a París, el presidente de Francia de Gaulle, si se queda en Londres, gritando y gemiando. ¡Ay! Me excluyó en el desembarco. ¡Ay! No me dio participación. No, él vio la realidad. ¿Y la oportunidad? Van a desembarcar. ¿Qué hago? ¿Me quedo aquí en Londres? No, déjame irme atrás en un avioncito que se estuvo a caer tres veces. El Sinhawe lo narra en su memoria de la seguridad. Es decir, que era el comandante general de la tropa de desembarco aliada. Lo narra. ¿Entiendes? Y en una biografía de Charles de Gaulle que tengo yo, se narra eso. ¿Qué hizo el tipo? ¡Ah! ¿Me quieren dejar? ¡Ah! ¡No se pará! ¡Ay! ¡Me afuera! Y yo aquí en Londres. ¡No! Déjame irme. Y se tiró atrás y siguió. Y ya está la historia ahí de lo que es Charles de Gaulle, ¿tabes? Pues, no hay alianza. No te apoyan. Esa es la realidad. Busca cómo insertarte ahí, meterte y no quedarte fuera. Es tan gracia. Los regidores de la fuerza del pueblo, métanse ahí con su candidata vice, vice síndica, hagan actividades con ella, muévanse. Entonces, cuando Víctor Fadu vaya para la 3, aparezcanse. Entonces, un candidato de la alianza. No se dejen sacar de Luis José Teve. No se auto excluyan. No se auto excluyan. No se dejen sacar de Luis José Teve. El candidato está en la 2. Ahí estoy yo. Yo soy el candidato a reír en esa boleta. Ese es mi síndico. Francia Hernández, tú no... ¿Qué es lo que usted viene a hablar? ¿Qué es lo que usted está hablando ahí? Y hay un rebus si no le quieren dar participación. Deja, ponen a hablar en una actividad en la 2, en la 1, en la 3. A un regidor del PLD. A mí hay que darme la palabra. Yo soy candidato. Eso es, porque si no, lo sacan y lo arrollan. Pero además a Víctor Fadu no le conviene eso. A Víctor Fadu lo que le conviene es que la fuerza del pueblo se integre. Ese muchacho, muchacho humilde, quiere darle participación a la gente. Además, Marcos, en los procesos se definen cosas. Y hay gente que sale gananciosa de un proceso. Usted quiere un ejemplo de un político ganancioso de un proceso. Andrés Cueto en el 2020. Claro. Se convirtió en ese proceso, en esa campaña, en el líder de la oposición, en el representante del PRM en Santiago. Sin ser candidato a nada. Y no fue candidato a nada. ¿Y Cueto se convirtió en el representante del PRM? En el vocero. En el vocero. Ahí está presidente municipal y gerente general en el denuncio. Sí, pero... Porque rindió frutos. No, no, pero eso lo tenía amarrado cuando vino del PRD para acá. Sí, pero hizo el trabajo. ¿Qué le quiero decir? Hizo el trabajo. ¿Qué le quiero decir? Se lo ganó. Gente que ahora están dando el frente, como le está haciendo el profesor izquierdo, que peleó esa alianza. No, no, no. Porque sabía que esa alianza, la única posibilidad era alianza. Claro. Y es que José Izquierdo, el profesor Izquierdo es un político maduro, peleado en toda la gallera. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha visto? Es que Izquierdo quiere llegar al poder para coger algo y no está bajo. Porque no es lo mismo estar criando gallos y poniendo espuelas y cogiendo huevos para pollitos. Usted está haciendo eso, que es digno. Es muy digno de... Y ahí vive de eso. Pero además usted es director de una institución. Mañana Izquierdo, que es el líder de la fuerza del pueblo en Santiago, pero su liderazgo, con esa actitud de izquierdo, que se montó en su jipeta, con su bandera verde, detrás de Víctor Fadur, ese liderazgo izquierdo lo está consolidando. Raúl Martínez, que se montó en otra jipeta, su liderazgo lo consolida. Ahora, los que no participaron, los que no están en la foto ni en el video, mañana no pueden ir a decirle a nadie, No, pero ustedes tienen tiempo. Ellos van a recapacitar. ¿Tienen tiempo? Sí, tienen tiempo. Ah, ahí hay gente que está... Tienen tiempo. ...en una actitud. Esto apenas está comenzando. Entonces, ahí hay tiempo. Todavía se pone bravito hasta enero. Ya hay tiempo. Pero mientras hacían esos rescates, Ulysses estaba ahí, en la avenida 27 de febrero, con España, en el local de los reformistas, donde los reformistas, donde Máximo Castro, lo proclamó candidato alcalde del partido Gallo Colorado. Que tiene un botico ahí. Que tiene un botico y que tiene su boleta ahí, su número 5. Usted le dice conspirador, yo no le digo, me atrevo a eso. ¿Compirador? No, yo no, yo no. Son rebeldes. A lo mejor con causa. O enojados. A lo mejor con causa. A esos rebeldes con causa, yo les voy a decir algo. Ustedes pueden decir lo que ustedes quieran, pero es a Ulises Rodríguez que hay que ganar. Es a Ulises. Ah, que lo van a derrotar. Lo van a derrotar. Pero tienen que derrotarlo primero. Ah, ja. Y con esa actitud que lo van a derrotar, eso manda una imagen de fortaleza. Pero no solo Ulises, oiga, oiga. Ah, que Víctor Fadur está subiendo, subiendo. Sí, sí, está subiendo. Pero tiene que subir lo suficiente para alcanzar a Ulises. Pero no solo Ulises, Marcos. Porque en la encuesta de ustedes, en la que no son de ustedes, en la que son de PDM, Ulises le lleva unos numeritos. Marcos, pero... Y no es con esa actitud de... Pero es que Luis José Tevez cree que está en el poder. Pero es que no entiende que al PLD le dieron un fundazo del cual no se ha recuperado. Y que él no es líder en esa securación tampoco. Pero él no entiende, él no entiende que la presencia de la fuerza del pueblo lo que hace es meterle unos boticos a viticos. Quizá está la diferencia para ganar. Pero es que él no entiende Luis José Tevez y a Francia Hernández ese que no tengo el gusto de conocer. Francia Hernández era asistente de izquierda. Que la fuerza del pueblo le lava un chin la cara al PLD. Que no tan señalado lo de la fuerza del pueblo. Izquierdo, Raúl y compañía por acción. Que tienen que abrirle la puerta y abrazarlo y darle protagonismo para que se involucren. pero ustedes no saben que hay calles de barrios de este pueblo Luis José Tevez que tú no puedes pasar en la zona sur. Tú no lo sabes. Que lo que te conviene es poner agudo de Raúl que pase ahí por esa calle porque cae bien y no tienen nada contra él. Es contra ti que lo tienen. Pero no solo eso Marcos. Pero por Dios. Marcos, es que no es contra Ulises que van. No es contra Ulises. Es contra un partido en el gobierno. que marca el partido ahora mismo más fuerte que en el país. En el gobierno con un presidente que también encabeza las encuestas. No, pero en Santiago. En Santiago Luis está batiente. Y eso nos favorece a Ulises. Ustedes están luchando contra el monorrie, contra el teleférico, contra el saneamiento del arroyo de Durabo. Es contra eso que ustedes están luchando. Contra la entrada de Santiago. Y contra Luis Abinader. Que en Santiago es en el monumento que lo van a bajar. Que eso va a bajar que está bajando. Sí. Pero todavía está allá arriba. Así que eso. A la pausa. Vámonos a la pausa. Música 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 Música